Homer Simpson, por causar un alboroto público en el banco, cumplirá una pena de 100 horas de servicios a la comunidad. ¿Servicios a la comunidad? Pero, ¿eso es trabajar? ¿Por qué no cárcel? ¡Servicios a la comunidad! ¡No! ¡Quiero ir a la cárcel! ¡Comida gratis! ¡Lágrimas tatuadas! ¡Libros de la biblioteca bien servidos! ¡Serviré quien sea! ¡Menos a la comunidad!